Bueno, obviamente que las altas temperaturas, como ya hemos visto en los noticieros y demás, los afecta de manera muy grande, igual o peor que nosotros. ¿Por qué digo peor? Porque nosotros tenemos modos de protegernos, pero los animales en general no tienen modo de protegerse. Bueno, en el caso, yo no trabajo con grandes animales, pero en el caso de grandes animales han visto las mortandades terribles que se han dado por el golpe de calor excesivo y que lamentablemente los animales hoy en día tienen muy poco refugio en el campo para resguardarse, ¿no es cierto?, del calor y del sol. Aparte de eso, bueno, en el caso de los pequeños animales, nosotros debemos tener en cuenta varias cosas. Los animales tienen una temperatura corporal mucho más alta que nosotros, por lo menos entre un grado y medio y dos grados más altos que nuestro cuerpo, normal, ¿no es cierto? Entonces ellos necesitan resguardarse sí o sí del calor. Los afecta mucho más el calor, sobre todo estos calores terribles que están haciendo en la zona, que el frío en este momento. De todas formas, todas las temperaturas extremas son graves, tanto para nosotros como para cualquier ser vivo. Estamos hablando de seres vivos que controlan su temperatura hasta un cierto momento. Ya después no pueden controlarla, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los consejos más importantes para darles a aquellas personas, bueno, que tienen animales en su casa? También pensamos un poco en estos animales que están en la calle y que como, a lo mejor como ciudadanos, también podríamos hacer un aporte para que no sufran tanto estos días, ¿no? Sí, primeramente, bueno, que estén protegidos y resguardados del sol, sobre todo en horarios picos, que son aproximadamente hoy en día desde las 10 de la mañana, 10 a.m., hasta por lo menos 18 horas, ¿eh? O 6 p.m. ¿Por qué? Porque, digamos, el rango de calor máximo y de sensación térmica se ha extendido. Sobre todo en aquellos días donde no notamos, que hemos notado inclusive nosotros, que no corre una gota de aire, como se dice. Entonces, el calor es más extremo todavía. Los animales tienen que estar bajo techo o sombra. Pueden estar en un lugar abierto, pero tratar de que hacer ese lugar lo más cálido posible. Obviamente que si tienen la posibilidad de ponerle un ventilador, algunos animales obviamente tienen una buena calidad de vida, donde duermen con aire acondicionado y demás, perfecto. Pero si tienen la posibilidad de ponerle un ventiladorcito, aunque sea, y tener el lugar ventilado sería lo ideal, que corra un poco de aire. Y otra cosa fundamental, agua a disposición, pero agua fresca. Esa agua pueden ponerle, pueden ponerla directamente en la heladera y darle esa agua fresca al animalito, o ponerle hielo al agua que ellos están consumiendo. Y cambiárselas por lo menos tres a cuatro veces por día. Eso sería lo ideal. Y obviamente el tema de la comida, bajarle un poco la dosis de alimento, porque los animales en general toman mucho más agua y comen un poquito menos. Pero bueno, los resguardos son más o menos lo mismo que para nosotros, ¿no? En aquellos animales blancos o los gatos, por ejemplo, blancos, deberían ponerle protectores solares o filtros solares en la nariz, alrededor de los ojos y en la punta de las orejas. Bien, buen detalle porque por ahí no muchos saben esto. No, pero bueno, los rayos solares, igual que en nosotros, que tenemos las pieles blancas en este caso, ¿no es cierto? También en el caso de ellos con pelos blancos y en algunos animales que son albinos directamente, o sea, tienen sus mucosas rosadas también, en ellos hay que resguardarlos mucho del sol porque los rayos ultravioletas causan bastante daños y modificaciones celulares que pueden traer como consecuencia cáncer de piel, igual, igual que en nosotros. Exacto, que en un humano. Igual que en un humano. ¿Es recomendable pelarlos más frecuentemente en esta época, sobre todo aquellos animales que tienen mucho pelo, no? Sí, mirá, eso es un criterio que depende de cada uno. ¿Viste? Como siempre se dice que cada veterinario con su librito, bueno, cada dueño también, hay para todos los gustos, hay dueños que prefieren pelarlos y que los animales estén frescos. Yo opino que sí, lo mismo. Obviamente que tiene que pelarlos una persona idónea, que sepa que haya hecho un curso y mínimamente que tenga un control de un veterinario. Digo esto porque hay mucha gente que se larga a pelar perros y no tienen la más mínima idea de, primero, hacer un corte de pelo, segundo, de cómo debe quedar el animalito, no rapado al ras y a piel, eso no se debe hacer, debe quedar el pelo corto al animalito, y bueno, hacerlo con el mayor cuidado y ver bien que eso no le traiga infecciones de piel y demás, ¿no es cierto? Hay ciertas recomendaciones que el veterinario debe dar con respecto al corte de un perrito, pero el corte de pelo de un perro. Yo creo que hay animales que no son de estas zonas, entonces son animales que, en razas, inclusive animales que tienen mucho pelo y necesitan, sí o sí, cortar el pelo. Y si no, algunos dicen, y sí, pero yo le corto el pelo y lo refresco. Sí, también, está bien, pero no se olviden que por el pelo húmedo también, luego después tenemos los problemas de infecciones de piel por pelo húmedo, que queda húmedo en el perro. No sería lo mismo. O sea, no está bueno. Es lo mismo que nosotros si nos mantenemos húmedos todo el día. Exacto. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las principales afecciones que, bueno, que uno tiene en consulta ahora en esta época? En esta época la mayoría son infecciones de piel. Infecciones de piel, parche caliente, justamente porque el animal queda con el pelo húmedo debajo, por ahí arriba se secó, pero debajo, como tienen tantas capas de pelo, en la capa más interna empieza a crecer los hongos, las bacterias, y se infectan. Y, por supuesto, las famosas dermatitis alérgicas por pulga, las infecciones por garrapata, que son típicas de la época estival, de verano. Claro, en esta época hay que intensificar, digamos, el control. Hay que intensificar el control y el cuidado sobre estos parásitos que aparte traen enfermedades internas. Exacto. Hablábamos, Laura, y para finalizar, de los que están cuidados, de los que tienen un hogar, pero también vemos que a lo mejor en la calle hay otros perros que deambulan. También como ciudadanos uno debería prestar un poco de atención, sobre todo en esta época, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay algunos perritos que están en la calle, ¿no es cierto? Acá hay muchos perritos que están en la calle y no tienen dueño, y hay otros que sí que tienen dueño, ¿no es cierto? Pero con respecto a los perros que no tienen dueño, por ahí uno como ciudadano ponerle un balde o un lugar donde haya agua estaría bueno. Ahí en el paseo parque, por ejemplo, los cuidadores ponen grandes cosas de con agua para los animales que van ahí, que toman agua. Eso está muy bueno. Y dejarles lugares con agua lo posible fresca y a la sombra a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!